Ya no pienso mantener, este mantenido, ya no pienso mantener, este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis espelos, sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre por algo al enter. Yo estaba dispuesta, a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Y póngase a trabajar, mi chulo, pa' que vea lo que cuesta la vida, pa' que valore condenado, que un consejo nada más les doy. Que si así como tomaran, trabajaran, serían millonarios los condenados. Ya no fincas, a tus hijos del cariño, porque sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlos. Son más míos, eso no te quede duda, a mí me dolió tenerlos, y hasta tengo quien los cuide. Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre por algo al enter. Yo estaba dispuesta, a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Te quedó grande la chegua, te quedó grande la chegua, y a mí, y a mí me faltó gimnete.